Cambiamos ahora de tema porque estamos atravesando la semana de concientización sobre la muerte súbica. En nuestro país 40.000 personas mueren de muerte súbita al año. ¿Se puede prevenir? ¿Qué hay que tener en cuenta? Aquí los médicos con todas las respuestas. Es muy importante ser conscientes que existe la muerte súbita cardíaca, que es aquella muerte súbita inesperada, repentina, de causa presuntamente cardiovascular, que ocurre a la hora de empezar los síntomas. Es importante esta semana de concientización porque los dos aspectos fundamentales es la prevención, ya que en nuestra sociedad la mayoría de muerte súbita está relacionada a la enfermedad coronaria. Entonces, controlar todos aquellos factores de riesgo que predisponen a la enfermedad coronaria y que terminan desencadenando la muerte súbita es como el punto principal de esta semana. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Estos factores de riesgo son, en aquellos pacientes que ya tienen enfermedad conocida, un excelente control de la presión arterial, un control de la diabetes, una alimentación sana, saludable, para prevenir o para tener un peso óptimo, hacer ejercicio, todas estas cosas. Y la cesación tabáquica nos permite disminuir aquella incidencia o prevalencia de enfermedad coronaria, que es lo que lleva a la muerte súbita en nuestra población. Digamos, lo principal es tener capacitación del personal, de todo el personal, de todos los ámbitos, de todas las edades, acerca del RCP básico, cómo asistir a una persona que colapsa, cómo asistir a una persona que no responde, o que tiene un dolor de pecho abrupto, y también hacer, digamos, prevención en cuanto a aumentar la disponibilidad de desfibriladores externos. La prevención importante es hacerse estudios, todos tenemos que tener un chequeo anual cardiovascular, donde nos hagamos un electro, donde hagamos estudios de prevención, inclusive si somos pacientes sanos, para poder detectar, según el grupo etario, aquellas enfermedades que son más frecuentes que ocasionen la muerte súbita. ¡Gracias!